El Estado de México ya registra 11.663 muertes por COVID-19, lo que lo convierte en el Estado con más fallecimientos. Esta sumatoria rebasa a la Ciudad de México, la cual tiene 9.540 muertes por coronavirus. Le sigue Veracruz con 4.287, Puebla con 3.966, Baja California con 3.526, Oaxaca con 1.431 y Zacatecas con 692, por mencionar algunos de los que fueron registrados en el reporte del domingo en el territorio nacional, que proyectaron 76.430 defunciones desde el mes de febrero. En el territorio mexiquense se tienen ya 1.931 pacientes activos que podrían esparcir el virus en más personas. El municipio con más muertes por la COVID-19 es Catepec, con un total de 1.539, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal. Después está Nezahualcóyol, que registra 1.125, Toluca con 816, Naucalpan con 738, Tlanepantla con 599, Chalco con 480, Chimalhuacán con 435 e Ixtapaluca con 379, siendo estos los municipios que suman más casos. En porcentajes de habitantes contagiados, el 53.19 son hombres y el 46.81% son mujeres, donde las personas de 45 a 49 años de edad son el sector que tiende a infectarse en mayor manera en el Estado de México. Reportó para Canal 6, Pepe Arriaga.